Este miércoles el Banco Popular de China, el central del país, informó que ha inyectado 188 mil millones de yuanes al sistema financiero de China a través de su mecanismo de crédito a mediano plazo. El Banco Popular de China añadió que otra remesa de créditos por valor de 187 mil millones de yuanes expirará a finales de mes. La entidad mantiene sin cambio los intereses de estos mecanismos de créditos que siguen al 3,2%. Los analistas predicen que el Banco Central inyectará más fondos al sistema mediante sus operaciones de reventa 28 días y el empleo de su servicio de liquidez temporal con vistas al año nuevo lunar de China en 2018.